Cuestionaron al gobierno Petro por oídos sordos ante la inseguridad del país. La Federación Nacional de Departamentos expresó su preocupación por el distanciamiento del ejecutivo con lo que sucede en los territorios. Con un fuerte comunicado de prensa, la Federación Nacional de Departamentos expresó el lunes 14 de agosto de 2023 su reclamo al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Rego, por la situación de orden público que se registra en el territorio nacional. La Federación, que agrupa a los 32 mandatarios seccionales del país, afirmó su preocupación por la política de seguridad que busca implementar el mandatario de los colombianos, pues en vez de disminuir la escalada violenta de Colombia por cuenta de los grupos al margen de la ley, ésta parece ir en aumento, en especial por relacional de las disidencias de las FARC. Con enorme desasosiego, los gobernantes de Colombia alzamos nuevamente nuestras voces para expresar que, a pesar de nuestros esfuerzos, sentimos cada vez más agotados los canales de comunicación con el gobierno nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones, expresó la Federación, que con ello ratificó que no existen puentes con el mandatario. A su vez, los mandatarios pidieron que de parte del Ejecutivo se atiendan las peticiones que se han elevado. Lo anterior en pro de tomar decisiones efectivas que permitan frenar el accionar de las organizaciones criminales que se han fortalecido en los territorios, al amparo de las improvisaciones y vacíos de la paz total, destacó la organización. El sumisivo ha manifestado cómo las poblaciones y carreteras del país se han visto afectadas por los violentos, que por intermedio de bloqueos han vulnerado los derechos y libertades de los ciudadanos. Los delincuentes intimidan, amenazan y atacan a la población civil, y día tras día aumentan las dolorosas cifras de asesinatos de miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. Ante este crudo panorama, ¿cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podemos seguir hablando de paz? Se cuestionó la entidad. Desesperanza hacia el Gobierno de Gustavo Petro En la comunicación, la Federación Nacional de Departamentos recalcó que ven con desesperanza la actitud del Gobierno Nacional de hacer oídos sordos a la problemática que presentan en sus regiones, a un año de haber asumido el mandato. A pesar de nuestros llamados, nuestra voluntad de articulación, nuestros intentos de trabajo en equipo, la única respuesta ha sido una actitud de desconocimiento a las autoridades territoriales y locales y a rol de voceros institucionales negativamente elegidos por el pueblo, manifestó la FND. Y de esta forma, la organización reafirmó su compromiso de aportar al país desde la visión más descentralizada en la que se priorice la integridad de los pueblos. En consecuencia, también se pidió que se replantee la intención de implementar las mesas de diálogo con grupos delictivos, como el Estado Mayor Central, EMC. Desde la Federación Nacional de Departamentos, en nombre de los gobernadores, le reiteramos al señor presidente Gustavo Petro y a sus ministros el clamor de las regiones para corregir los errores en el diseño e implementación de la paz total y evitar que siga siendo aprovechada por los grupos ilegales como una estrategia para aumentar en todas sus facetas su capacidad de daño y destrucción, puntualizó la entidad. No es el primer desencuentro que la Federación tiene con el jefe de Estado, pues Petro ha incumplido reuniones a las que ha sido invitado por parte del FND, pero también a los compromisos en las regiones, como el del 22 de julio de 2023, cuando no asistió a la sesión del gobierno escucha en Bucaramanga-Santander, lo que generó la molestia en el alcalde Juan Carlos Cárdenas.